Muere un ciclista arrollado por un remolque en Pozuelo del Rey, El Mundo. Un ciclista de 58 años ha fallecido este domingo arrollado por un remolque anexo a un vehículo que circulaba por la M209, a la altura de la localidad madrileña de Pozuelo del Rey, según han informado fuentes de emergencias Comunidad de Madrid 112. El accidente ha ocurrido sobre las 1.245 horas en el kilómetro 11,700 de la citada carretera por causas que investiga la Guardia Civil. El hombre fallecido estaba participando con otros ciclistas en una prueba deportiva. Los sanitarios del 112 desplazados hasta el lugar solo han podido certificar la muerte del ciclista, que presentaba un politraumatismo, y no han tenido que atender a más personas. Gracias. 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 Gracias.